No me parece que la población tenga que estar con este problema de la atención médica. Ojalá que ellos decapaciten. Por el paro me van a reprogramar. Quieren causar un protagonismo y ellos no están viendo que en este momento los más perjudicados es la clase que necesita atención. Lamentablemente muchos de nuestros dirigentes creo aún todavía no piensan en el bienestar y en la formación y educación de nuestros estudiantes. Tienen que entender que son los trabajadores los que van a acceder a este examen médico. Pero por supuesto eso no va a ser una limitante para su comunidad laboral. Si el examen médico indica que este trabajador tiene plenas facultades para seguir desarrollando su actividad en su fuente laboral a esa edad de 65 años o más, pues va a poder seguir trabajando.